Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy teletransportándome a este maravilloso santuario de Tenmaat, ¿vale? Tengo muchas cosas aquí para farmear, tengo ahí unos cuantos bichetes, ¿vale? Y vamos a entrar directamente a este santuario. Se entra por este pozo de aquí, ¿vale? Y nada, vas recorriendo hasta llegar al santuario, básicamente. Está a oscuras, te toca ir lanzando bastantes flechitas de luminosidad. Luego también ayuda a que tengas ese de fuego que te vaya iluminando, lanzándote bolitas y demás. Y nada, fácil y sencillo. Tampoco había mucho enemigo ni nada por el estilo. Ahora, a continuación, después de este maravilloso santuario en el que únicamente tenemos que recoger... Podemos cortar el vídeo por aquí porque ya está hecho, tal... No, es broma. He llegado, he alcanzado el santuario que está en el castillo, en el castillo de Hyrule, ¿vale? Que es otro de los que me quedaban que lo intenté en su momento, pero está en la parte de arriba. Entonces es complicadete, ¿vale? Nos recupera ahí la vidita y básicamente vamos a ir a él. Vamos a tratar de resolverlo lo mejor posible. ¿Vale? No sé si será solo de recoger también, la verdad. Pozo de la ladera del Olmo. No sé por qué me lo anuncias otra vez. ¿No veis? Aquí tenemos el castillo. Y vamos al santuario de Serutab. 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 ¿Vale? Y como veis estoy grabando unos vídeos detrás de otros. Y... Y así ya dejo prácticamente el verano hecho de vídeos anticipados. Estamos ya a principios de agosto. Y dejo tal... Al final me ha tocado volver a casita unos días por culpa de tener que ir a la oficina. ¿Vale? Ahí tenemos a estos... ¿Les disparo? Va. Paso de gastar una flechita. Iba a gastar una flechita por echarme unas risas disparándoles. Pero bueno. Vamos a pasar. Vamos a ser buenos. No vamos a romperle las bolis. Si luego no voy a hacer nada. Vale. A ver qué nos depara en este maravilloso santuario. Punto de apoyo. En el... Santuario este. Punto de apoyo. ¿Vale? Básicamente ponemos esto aquí arriba. A ver, amigo. Ahí. Ahora combinamos esto. Nos hacen esforzarnos un poquito con... Con las habilidades. Punto de apoyo. Tenemos... Esto de aquí. A ver, vamos a acoplarlo... Aquí. Para que alcance más. Así. Y se finirá. Ah, no. Bájate. Ahí. Vale. Igual no es la manera que pretendían que hiciésemos. Porque... No, mierda. Le da huele a ver sin querer. Vale. Necesito. Vale. Necesito. Necesito. Una cuestecita. Acoplamos esto. Y... Acoplamos esto. Mierda de mosca. Bicho. Largo de aquí. Y acoplamos esto de aquí. O igual ni hace falta, ¿no? Igual solo necesito... Apoyar uno aquí. A ver, perdonad. Si hago esto... Si hago esto... Si, es suficiente. Para conseguir... Para conseguir... Venga. Para conseguir el cofrecito que me dará cinco flechas. Un centro mágico que no quiero ahora mismo. Pero... No es que no quiera. Sí. No, que no lo necesito. Vale. Ya que hemos montado esta plataforma... Podemos tratar de aprovecharla. ¿En serio? ¿No puedo subirlo más? Ahí. No me llega, ¿eh? No me llega el Ainshaw. Vale. Tengo que deshacer esto. Necesito poner... Esto. Tumbado. Básicamente... Sácate de aquí. Necesito poner esto así. En un punto. Acoplamos esto. Vamos a acoplar esto aquí arriba. Vale. Fácil. No sé si es, pero sencillo. Parece que sí. Entonces tendré que... Emerger dos veces. Y si no la pifio. Ahí estamos. Ya está. Se finir. Se finir. Dis, dis, dis. Este santuario. Vale. Visitantes del santuario. Vale. Nos van a recuperar el corazoncito. O el trozo de corazón. Que nos quitamos por los pinchitos. Para coger el cofrecito. Y bastante bien. Bastante bien. Conseguimos otro... Otro orbecito de luz más. Vale. Otro orbecito luminoso. Con esto nos plantamos en 122. Muy buena cifra. Y mejor persona. Vale. Voy a... ¿Podemos tocarles un poquito la moral? ¿Qué os parece? Es que me voy a hacer daño. No me gustaría hacerme daño, la verdad. Un doble de soldado. Me gustaría tocarles un poquito la moral. ¿Este viene conmigo? Sí. Yo les toco un poquito la moral. ¿Ah, sí? Están durmiendo. Ellos se harán daño. Deslanzamos. No me llegan a golpear. Y es que ellos tampoco... Cruzan... Esto. Solo voy a intentar coger esto de aquí. Lubina de Hyrule. Sí, sí cruzan, ¿eh? Sí cruza el condenado. Me va a tocar un poco... La moral por ir de listo. He ido de listo. Y me va a salir cara la broma. Vale. Vamos a teletransportarnos. Porque esto lo he hecho un poco por las jajas. Vale. Nos dejamos ir. Y ya nos teletransportamos a otro santuarín. Como por ejemplo... Tengo alguno por aquí libre. Tengo este por aquí libre. Vale. Y listo que ha listo. Una bromita. Se hace la bromita. Me ha salido mal. Porque tengo unos armas que no están al nivel suficiente para matarles. Y los que tengo más o menos de nivel no quiero romperlos. Así que nada. Lo dejo por aquí. Me retiro. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo con el santuario de Makazur. Y nada. Hasta pronto.